Estoy acá para compartir con ustedes medidas de alivio que tomamos para acompañarnos en este momento difícil. Pero antes de comentar las medidas en detalle, quiero pedirles disculpas por lo que dije en la conferencia del lunes. Dudé de hacerla porque todavía estaba muy afectado por el resultado del domingo. Además sin dormir y triste por las consecuencias que tuvo en la economía. Pero prioricé atender a la prensa para calmar ansiedades, dudas, como siempre lo he hecho. Sobre el resultado de la votación, quiero que sepan que los entendí. Sepan que respeto profundamente a los argentinos que votaron otras alternativas. A los que votaron por nosotros en 2015 y esta vez eligieron no acompañarnos. Que eso haya sucedido es pura y exclusivamente responsabilidad mía y de mi equipo de gobierno. Hace tres años y medio ustedes me eligieron para cambiar nuestro país en serio. Y si bien logramos muchas cosas juntos, ese proceso nunca estuvo exento de errores. Pero sepan que mi intención de hacer, de construir, es siempre sana y verdadera. Tres años y medio es mucho tiempo y también es poco para reparar lo dañado que estaba el país y construir la Argentina que todos queremos y merecemos.